Último momento Último momento Último momento Continuamos en estas transmisiones importantes y en este momento vamos a dar paso a nuestro compañero Denis Andino él se encuentra con importante información desde los juzgados anticorrupción vamos con usted Denis, adelante Muchas gracias compañeros, Dilsey, oyentes y televidentes a nivel nacional mucha atención a este informe de Último Momento porque la Corte de Apelaciones en materia de corrupción ha revocado los delitos y sobre todo las determinaciones por parte de los tribunales o en este caso los juzgados en materia de corrupción porque los implicados en el caso Hualcarque a quienes se les había dictado un sobreseguimiento ahora les han revocado este mismo y les han dictado un auto de formal procesamiento Carlos, ¿en qué consiste? Así es, en efecto ya los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones a través de su personal han notificado a las partes procesales acerca de esta determinación que se ha adoptado por los magistrados de Corte de Apelaciones en materia de corrupción en base a los recursos que interpusieron las partes procesales en ese sentido, por mayoría de votos hay que hacer referencias ha dado esta resolución la Corte impugnada se dispone y ha dictado el auto de formal procesamiento contra Roberto David Castillo Mejía por su posible participación en la comisión de los delitos de fraude en el grado de cómplice y uso de documentos falsos revoca el auto de formal procesamiento contra el señor Roberto David Castillo Mejía por su posible participación en la comisión de negocios incompatibles con sus funciones ahora, en los casos de Carolina Lisset Castillo a ella se le ha dictado y se le mantiene el auto de formal procesamiento por la posible comisión del delito de fraude en su grado de cooperador necesaria ahora, en los casos de Roberto Aníbal Martínez Lozano en el caso de Julio Adalberto Perdomo Lainez y Catarino Alberto Cantor Francisco Rafael Rivas Bonilla Ana Lourdes Martínez Cruz Zayda Odilia Pinel Luis Eduardo Espinosa Mejía José Mario Carvajal Flores Mauricio Fermín Reconco Flores Julio Ernesto Guiguri Aguilar Oscar Javier Velázquez Aixa Gabriela Celaya Darío Roberto Cardona Valle A estas personas se les ha revocado el sobreseguimiento definitivo que en un inicio había sido dictado por el Juzgado de Letras en materia de corrupción y es así que se dicta un auto de formal procesamiento con medidas cautelares contra todas estas personas que le he hecho referencia Además, continúa esta resolución de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción que en el caso del señor Darío Roberto Cardona Valle a él se le dicta un auto de formal procesamiento por su posible participación en la comisión de dos delitos de abuso de autoridad y revoca el sobreseguimiento provisional que había sido dictado a su favor y en el caso de Raúl Pineda Pineda por unanimidad de votos a él se dicta un auto de formal procesamiento por su posible participación en los delitos de falsificación de documentos públicos en concurso ideal con usurpación de funciones y confirma el sobreseguimiento provisional dictado a su favor por el delito de fraude no por los otros dos delitos que le he hecho referencia Esta ha sido la determinación que han adoptado hace unos instantes los magistrados de corte de apelaciones en materia de corrupción y que como refiero ya han sido notificadas las partes procesales Es decir, los que tenían el sobreseguimiento provisional o definitivo se les ha revocado por un auto de formal procesamiento ¿Cuántas personas entonces? Son en su mayoría, creo que son 12 personas del total de los imputados que se les había dictado este sobreseguimiento provisional en el juzgado de letras en materia de corrupción la corte de apelaciones al verificar los recursos que se interpusieron los cambia por un auto de formal procesamiento con medidas cautelares lo que significa que a la siguiente etapa procesal van a llegar defendiéndose en libertad Estamos hablando que finalizó la audiencia inicial y la siguiente etapa, Dennis, es la audiencia preliminar Algunos estaban cumpliendo la medida de firmar aquí periódicamente ¿Ellos tenían algún auto de formal procesamiento? Bueno, las personas que se les ha dictado este auto de formal procesamiento con estas medidas deberá dictársele las correspondientes entre ellas la presentación a este juzgado seguramente una vez que se remita esta determinación al juzgado de letras deberá convocarse por parte de la juez que conoció este caso para dictarles cuáles son las medidas que corresponden que ellas tengan entre ellas posiblemente la de firmar el libro y entre algunas otras puede ser la prohibición de salir del país ¿Este expediente baja a los juzgados de letras para que desarrolle próximamente una audiencia preliminar? En efecto, el procedimiento, eso es lo que dicta según nuestra normativa legal vigente la Corte de Apelaciones remite esta determinación al juzgado de letras en materia de corrupción que es donde se encuentra el expediente para que se aplique la medida cautelar del auto de formal procesamiento Muy bien, determinaciones que ha tomado la Corte de Apelaciones en materia de corrupción en el caso Hualcarque Compañeros, con este informe retorno con ustedes